Bueno, acá en esta plataforma es donde se cargan las muestras, es para 50 muestras máximo. Vamos a iniciar una prueba para que se vea el funcionamiento del automuestrador. En el software ya tenemos seleccionadas las muestras, vamos a iniciarla, la prueba. Esta es la lanza que lleva el crisol al horno, la combustión se hace a 1350 grados con ayuda de oxígeno. En esta zona se depositan los crisoles que salen del horno. Las trampas de retención de...